La agitación, por supuesto, hace un rato comentábamos con respecto a lo del Seguro Social y del Issste y le preguntábamos a Alonso Raya con respecto a las exageraciones que él ha hecho como diputado en cuanto a que se está buscando privatizar estos institutos. Hemos buscado también para tener otra opinión al senador Francisco Salvador López Brito, él es senador por el estado de Sinaloa y es integrante de la Comisión de Salud en la Cámara de Senadores para tener otro punto de vista. Señor senador, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Muy buenas tardes, un gusto saludarte, Eduardo, igual a todos por mi historio. Muchísimas. Muy buenas tardes, saludándote desde Sinaloa. Sí, que estás de viaje y te agradezco por eso, muchísimo te aprecio el que nos hagas el favor de tomar la llamada. La pregunta que está en el aire, en redes sociales y medios de comunicación es si efectivamente tienen ustedes en el Senado de la República alguna prevención en cuanto a que el IMSS y el Issste se van a quiebra técnica. Bueno, mira, la pregunta específica en cuanto a la situación financiera del IMSS y del Issste es que está pasando por una situación muy delicada. Incluso el Seguro Social se preveía que para este año ida y a tener problemas de ellos. Sin embargo, por ahí hubo algunos ajustes y pues bueno, están brincando, se prevé que sí brincan cuando menos con algo de salud, porque bueno, se dedican a la salud con algo de salud financiera. Este año, quizá uno o dos años todavía con posibilidad de salud financiera, pero los pronósticos a un mediano plazo, estamos hablando de más de dos años, tres años, son reservados para la situación financiera del Seguro Social. El Issste, bueno, el Issste todavía recibe, esta institución recibe o está en posibilidad de recibir inyecciones en recursos financieras de parte del gobierno federal y pues pudiéramos decir que está todavía en posibilidades de aguantar un problema financiero que pudiera suscitarse en el Issste. Pero pues bueno, es parte en el caso del Seguro Social de un problema que viene de muchísimos años atrás y que pues tiene que ver con los fondos de pensiones, que cada año pues tienen que ser utilizados más recursos para sostener pensiones y jubilaciones que tiene que pagar el Seguro Social y que en este orden de ideas pues no deja de afectar la prestación de los otros servicios, entre ellos el servicio médico que se da a los derechohabientes. Entonces, pero pues bueno, es parte también de la problemática por la que está pasando México desde el punto de vista de su economía. Pero bueno, pues habrá que hacer todas las reservas desde el punto de vista presupuestal para sostener a estas dos instituciones que son garante de la salud y de las prestaciones sociales de millones de mexicanos. Y necesarias, necesarísimas. Señor Senador, la Cámara de Diputados ha citado ya a José Antonio González, que es el director del Seguro Social, y a Luis Antonio Godino Herrera del Issste para que rindan explicaciones ante los diputados. ¿Ustedes harán lo propio? Bueno, ahorita en este periodo receso que tenemos, en la Comisión de Salud no se nos ha convocado en este momento a alguna reunión de comisión. Esta tarea la estará haciendo la comisión permanente a través de la comisión que se encarga del tema de la salud y de lo que es seguridad social. Estaremos muy al pendiente de los resultados de estas comparecencias. Y desde luego, pues, prever presupuestalmente el reforzar a estas instituciones. Hay una serie de proyectos a mediano o largo plazo para, pues, por un lado sanear o mejorar las finanzas del Seguro Social, el Issste y de todo el sector salud, en cuanto a buscar una transversalidad y portabilidad en los servicios de salud. Y garantizar los servicios. Es decir, integrarlos, integrarlos. Por otro lado, pues, hacer estructurar un instituto nacional de pensiones para, en conjunto con los Afores, pues, bueno, dejarles esa carga a estas instituciones. Claro, que no se pierdan esos servicios esenciales. Te agradezco muchísimo, senador, y me gustaría invitarte a este espacio para que podamos abundar más sobre los temas. Muchísimas gracias y con gusto. Un abrazo, Eduardo. Igual, muchísimas gracias. El senador Francisco Salvador López Brito, integrante de la Comisión de Salud, pues, ya escuchó usted. Se va a reforzar a estos dos institutos con el fin de que sigan brindando los servicios que hasta ahorita prestan.